Así amaneció la capital de República Dominicana. Principales autoridades del gobierno y el Estado mantienen activados sus comisiones respectivas con el fin de mitigar los efectos negativos que pueda producir este fenómeno meteorológico en la llamada Quisqueya. Las 32 provincias de la isla La Española se encuentran en alertas, siendo Pedernales, Peravia, Asua, San Cristóbal y Barahona las más preocupantes por las instituciones gubernamentales, esta última por donde se espera deberá sentirse los primeros efectos de la tormenta, pero al decir de sus pobladores ya existe una experiencia para enfrentar fenómenos como estos. El más fuerte de los ciclones que ha pasado por aquí para mí fue el ciclón David en agosto del 79. Fue muy fuerte, desbastó, azotó la isla completa, pero fue muy devastador, muy fuerte. Ante las intensas lluvias que se esperan por los efectos del huracán Elsa Categoría 1 en República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencias de aquí ya tiene asegurados 2.405 albergues para las familias que residen en zonas vulnerables. Los mismos también cumplirán los protocolos sanitarios en cumplimiento de seguir combatiendo el contagio de la pandemia en República Dominicana, país que no cesa su labor por parte de salud pública. Que solo suceda agua, que no hayan las inundaciones que siempre hay. Y estamos preparados como quieran porque lo vamos a enfrentar, estamos preparados, un país preparado para esperar. Este viernes República Dominicana sí se encontraba en la tarde-noche, cuando sus pobladores acondicionaban sus balcones y muy atentos a las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias y las informaciones del Instituto de Meteorología para enfrentar la tormenta Elsa, confiados de que sabrán enfrentarla. República Dominicana lista para enfrentar la tormenta Elsa. La provincia de Barahona, al sur del país, será la que tendrá sus primeros efectos. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Enrique Portundo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.